Cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra Tú me conoces y te rebatao, guau, guau La noche prendí el oso, guapo, acao Igual sigo confiao Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Para mí un problema que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Mama doesn't trust him 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 Gracias por ver el video.